Bien a la gente que a partir de hoy se está sumando a través de nuestro canal de YouTube quienes van a poder ver nuestros coloquios en directo cada 15 días. Bueno, hoy en particular tenemos la charla de Sergio Dasso, el doctor Sergio Dasso es investigador del CONICET en el IAFE, él nos va a venir a hablar hoy sobre física espacial, sobre lo que llamamos meteorología espacial o space weather y también nos va a contar los últimos resultados de un experimento de un laboratorio que instalaron en la base Marambio de la Antártida y bueno lo que sí le pedimos a todos que por favor silencie los micrófonos y ponemos la cámara para que Sergio para el coloquio y después hacemos la ronda de preguntas. Bueno, Sergio. Bueno, me costó desmutearme, perdón. Bueno, muchas gracias Gabriel, buenas tardes a colegas y asistentes al coloquio, les agradezco mucho el interés por asistir. Entonces, como decía Gabriel, la charla de hoy va a ser sobre física espacial y en particular va a recorrer cuestiones que tienen que ver con space weather, observaciones desde el espacio y finalmente voy a terminar haciendo algún análisis, mostrando algunos resultados de algún análisis que encontramos con resultados de rayos cósmicos observando desde la Antártida y contarles un poco el estado del laboratorio que montamos en base Marambio en el grupo y que el IAF es la institución líder de este proyecto. La charla de hoy va a sintetizar algunos resultados y participación de miembros del grupo, entonces puse aquí el nombre de varios de los colaboradores que están involucrados en algunas cuestiones que voy a contar en el coloquio. Entonces, primero les cuento un poquito cuál es el mapa de ruta del coloquio, primero voy a introducir qué es la física espacial y en particular a qué se conoce como space weather en la comunidad y en el mundo, por qué es importante para nuestra sociedad y para nuestro país, luego voy a comentar algo de física, ya empezando a ir un poquito más a los contenidos científicos del coloquio, en particular una de las áreas principales de mi interés y de mi trabajo, que es el medio interplanetario, entonces voy a hablar de cuál es el origen interplanetario de eventos extremos de space weather y cómo estos eventos influyen en el transporte de rayos cósmicos en la heliofera y luego voy a pasar a describir el estado actual del primer laboratorio de space weather en una base antártica argentina, en particular en base marano. Entonces, este es nuestro Sol, aquí tenemos nuestro Sol y nos estamos alejando, esto es lo que vamos a entender como la heliofera, todo el espacio, y la interacción de este espacio con el entorno planetario hasta describir completamente las propiedades del espacio de nuestro sistema solar, que está magnetizado, y dado que el sistema solar se desplaza respecto del medio interestelar local a unos 30 kilómetros por segundo, el plasma tiene una asimetría y genera una onda de choque, porque esta velocidad es supersónica respecto de la velocidad del sonido y la velocidad del Venn, que es uno de los modos de onda de oscilación del plasma del medio interestelar, entonces se genera una onda de choque de la misma forma que cuando un avión supersónico viaja muy rápido en nuestra atmósfera, y desde este lado, digamos, si vemos desde afuera, desde el exterior de nuestra galaxia, el sistema solar del cual voy a hablar hoy es el nuestro y forma parte minúscula de nuestra Vía Láctea, entonces es la misma picture viendo desde el Sol hacia afuera o desde el borde de nuestra galaxia hacia el Sol. En particular voy a enfocar en lo que se conoce como meteorología del espacio, y el interés principal de la meteorología del espacio es la interacción Sol-Tierra, y estudia tanto la actividad solar o las propiedades de nuestro Sol, que se expresan en radiación y en plasma que emite el Sol, y en la interacción que tiene con el entorno espacial de la Tierra, aunque actualmente el Space Weather también se lo extiende a planetas que no son necesariamente la Tierra, porque el viento solar también interactúa con el resto de los planetas de nuestro sistema. Entonces, Space Weather, por otro lado, tiene un montón de efectos adversos sobre nuevas tecnologías, nuevas, digo, de las últimas décadas. Por eso es que está tomando cada vez más auge y más interés, porque a medida que estas tecnologías se hacen más sofisticadas, y la humanidad conquista más el espacio para desarrollar estas tecnologías, el Space Weather tiene un interés mayor porque afecta principalmente a los satélites, en particular cuando hay eventos severos de Space Weather, se ven deteriorados y se producen daños en una flota muy grande que tiene la humanidad de satélites para observar todas las condiciones de la meteorología tradicional. También para monitorear la Tierra, hay un montón de satélites que toman fotografías de desastres naturales, que cuando hay eventos de Space Weather, dejan de funcionar, obviamente para uso militar, para telefonía satelital, y para televisión satelital. Es decir, que también podríamos estar viendo una final de fútbol, y que si hay un evento de Space Weather, tengamos que dejar de ver el gol de Messi, por ejemplo. Por otro lado, también generan estos eventos de Space Weather efectos sobre el control de satélites, porque cuando hay anomalías en las condiciones del espacio cercano a la Tierra, se afectan las fuerzas de frenado, y entonces los satélites, si no son impulsados nuevamente con comandos que activen los motores, podrían llegar a caer y salir de órbita. Por otro lado, también generan comandos fantasmas, hay partículas que se van inyectando en las superficies y generan campos electrostáticos que hacen que esas descargas eléctricas generen comandos que no se lanzaron desde la base de control, y el satélite responde y empieza a operar de una forma muy rara y muy anómala, entonces todo esto tiene que ser considerado cuando se hacen control de satélites. Por otro lado, también hay riesgo para la salud de astronautas que estén en el espacio. Si un astronauta está reparando una pieza de la Estación Espacial Internacional en el exterior y hay un evento adverso, podría recibir una sobredosis de radiación que sea muy dañina para su salud. Y por otro lado, también hay efectos sobre los aviones civiles, ya bajando a altitudes mucho más bajas que la de la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, estoy hablando de alturas de 10 kilómetros. También la radiación crece respecto de lo que es en tierra y cuando hay eventos de space weather pueden incluso elevarse esas dosis a niveles que principalmente en la tripulación, que es la que acumula estos viajes, podría llegar a tener problemas. Y por supuesto, principalmente aviones de gran altitud, como era el ex Concorde, esos aviones sí realmente podrían llegar a tener muchos efectos en este tipo de afectar la dosis de radiación a la salud de la tripulación o de pasajeros. Pero no es el único problema, también genera problemas en las comunicaciones, porque afecta mucho a la alta atmósfera ionizada, en particular a la ionósfera, que cambia abruptamente sus propiedades cuando hay eventos de space weather, y entonces puede generar interrupciones en comunicaciones de radio, y también debido a que al afectarse la ionósfera se genera el retraso de la propagación de ondas de radio, de ondas electromagnéticas a través de la ionósfera, los GPS, los sistemas de comunicación satelital, de navegación global, en general se llaman GNSS, pero bueno, el que más se conoce es la flota americana, norteamericana, el GPS, se ven afectados y tienen funcionamientos incorrectos, hay lecturas incorrectas de la posición en la que se ubican con estos sistemas de posicionamiento. Por otro lado, también se inducen corrientes bajo tierra, con lo que llaman corrientes telúricas, y entonces también pueden generar fallas en las bajadas a tierra de los transformadores, aquí se ve una foto real de un daño producido por eventos de space weather en Chicago, de un transformador que se quemó por un problema en esta inducción de corrientes bajo la tierra, y también la inducción magnética en el espacio hace que puede haber también efectos sobre las redes de transmisión de energía. Y por otro lado, hay también posibilidad de aumentar significativamente la corrosión de grandes gasoductos y oleoductos, que tienen costos de miles de millones de dólares, que son por ejemplo los que nos traen el gas desde el sur de nuestra Argentina hasta el AMBA, por ejemplo. En fin, entonces hay un montón de efectos, algunos de ellos solamente son los que menciono aquí, hay muchos más que hacen que estudiar space weather tenga un interés especial. Aquí traigo una transparencia que habla del apagón nacional del 16 de junio, este apagón fue masivo, como todos recuerdan, no tuvo que ver con space weather este apagón, aclaro, esta falla no fue causada por space weather, pero puso de manifiesto este apagón la interconexión del sistema eléctrico. Y dado que sí, un evento de space weather que puede ocurrir, no ocurrió todavía, esperemos que no ocurra nunca, o que ocurra dentro de mucho tiempo, un evento extremo de space weather podría afectar seriamente algunos transformadores en nuestro país, si eso llegara a ocurrir, podría causar también un apagón global, pero el tiempo de recuperación del sistema sería muchísimo más lento del que ocurrió en junio del 2019, debido a que en junio del 2019 simplemente saltaron las térmicas, por decirlo de una forma sencilla y simplista, sin embargo, si los transformadores se queman, no va a ser fácil restituir una cantidad grande de transformadores para poder volver a subir todo el sistema eléctrico. Puede decir que esto es un grave problema, no solamente para Argentina, para el mundo, pero en particular para nuestro país. Es así que nuestro grupo participó hace varios años en un panel que convocó el Ministerio de Ciencia para protocolizar diferentes sistemas, en particular amenazas de origen natural a sistemas eléctricos, y se incluyó el riesgo de space weather, luego de analizarlo con un conjunto de expertos, en este protocolo que está vigente y está afirmado en función del estado de progreso que tiene, todavía no está implementado qué hacer ante un evento extremo, o cómo reportar o cómo nutrirse esa información, pero sí está considerado como un riesgo que hay que atender. Por otro lado, hay daños a los GNSS, a los GPS en particular, pero bueno, todas las redes, Galileo, GLONASS, todas las redes de diversos países que hoy por hoy tenemos en nuestro celular, y quería remarcar aquí tres ítems, además de todos estos, que son los que se afectarían si empiezan a haber problemas con los GNSS, en particular ahí se afectan la exploración geológica, nosotros somos un país que tiene desarrollo petrolero, y muchas veces la perforación de pozos lleva unas mechas que son muy costosas también, miles y miles de millones de dólares, que perforan rocas extremadamente duras, y que son guiadas por GPS. Entonces, si en un momento de un evento extremo de GPS, de Space Weather, se afecta el funcionamiento correcto del GPS, y esa punta que está perforando la roca se confunde, podría llegar a perderse esa punta, porque empieza a ir por otro camino que no es el previsto, y generar daños económicos muy grandes. Por otro lado, otra cuestión que quiero remarcar de este sistema, es que el sistema bancario funciona con este sistema, porque da la estampa de tiempo, para asegurarse en qué momento se realizan las transacciones económicas, en particular todos los cajeros automáticos, los ATM, todos funcionan con este sistema de GPS, con lo cual si hay fallas graves, si hay que suspender el uso de estas aplicaciones, que hoy por hoy el sistema tecnológico de todo el mundo se está basando y apoyando cada vez más en GNSS, dejarían de funcionar todos los cajeros, por ejemplo, incluso el clínico bancario. Y, por supuesto, también la localización para seguridad nacional o para emergencia y resolución de catástrofes. Y aquí posee una transparencia que ilustra, nosotros somos un país agrícola ganadero, entonces uno puede preguntarse, bueno, pero en realidad, digamos, si yo tengo mi granja, ¿para qué me voy a preocupar por todo esto? Y sí, hay que preocuparse, ¿por qué? Porque hoy por hoy ya las tecnologías hacen que haya, por ejemplo, cortadoras de césped que funcionan con GPS, y tienen ya su ruta marcada, y que si hay una falla en GPS puede llegar a llevarse por delante en la casa del dueño del campo, porque confunde la ruta y cree que tiene que cortar pasto en ese lugar. Es decir que estamos siendo permeados por estos problemas cada vez más a medida que vayamos avanzando. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a hablar de algo que está involucrado con lo que es Space Weather, en particular es una anomalía regional que nos involucra, fíjense, es la anomalía magnética del Atlántico Sur, y es un debilitamiento del campo magnético que está en la región del Atlántico Sur y que está migrando y desplazándose hacia América del Sur. Este mapa es de hace unos 5 o 10 años, en realidad hoy está todavía el centro, el pico, el corazón de la anomalía, bien metido adentro de América del Sur, entonces hoy debería llamarse más anomalía magnética de América del Sur y no del Atlántico Sur. Este es un mapa que está tomado por los niveles de radiación que superan cierto umbral, cierto valor, en el cinturón interno de radiación de Van Allen, en particular estas observaciones corresponden a satélites que están a 560 kilómetros de altidad. Aquí, por ejemplo, se muestra cómo se debilita el campo magnético. Debilitar el campo quiere decir que la anomalía se hace más importante, porque justamente la anomalía es ingreso de partículas energéticas a superficies más bajas porque el campo magnético no las puede bloquear, no las puede apantallar, no las puede expulsar. Entonces, si se debilita el campo, las partículas se vienen cada vez más para abajo. Aquí ven en valores de microteslas la anomalía y en el transcurso de los años, esto es entre 1850 y el 2000. Ven aquí cómo se va debilitando. Y por otro lado, se va expandiendo el área, y a la región, que involucra a la anomalía. Aquí ven también, en el mismo periodo de tiempo, cuánto es en kilómetros cuadrados el tamaño típico que tiene esta anomalía. Y bueno, aquí tenemos observaciones de un satélite argentino, del SAC-C, que tuvo un instrumento a bordo llamado ICARE, que lo que hacía era acumular fallas de la computadora de a bordo. Estaba preparado para esto. Y lo que recuerdo, para los que no lo sepan, lo cuento, la órbita del satélite SAC-C era uniforme. Es decir, que por cada, vamos a decir, píxel de un determinado tamaño de este planiferio, pasa la misma cantidad de veces. No es que está pasando todo el tiempo por acá. O sea, la misma cantidad de veces pasó por esta región que por esta región. Sin embargo, cuando acumula los UPSET, las fallas de las computadoras a bordo, a lo largo de este periodo de tiempo, entre noviembre del 2000 y mayo del 2001, que se registraron en total 7.400 fallas en la computadora de a bordo, se ve que la mayoría de las fallas ocurren en la anomalía magnética. Es decir, que para lo que es satélites, tener en cuenta la anomalía magnética del Atlántico Sur es esencial. En particular, la Argentina tiene proyectos espaciales, por ejemplo, CONAE o Satellogic, si estamos hablando de empresas privadas, que tienen mucho interés en avanzar en el conocimiento de este tipo de problemáticas. Y en particular, aquí pongo una noticia que salió publicada en Nature hace poco de una pérdida de un satélite japonés en abril del 2016. El problema fue, aquí está más o menos descripto, es que quedó confundido el satélite acerca de cómo estaba orientado y entonces el sistema de control del satélite se llamaba KITOMI, un satélite astronómico, un satélite científico, aparentemente ordenó un propulsor erróneo y disparó esta dirección equivocada, perdiendo la energía a sus paneles solares. Acá está el japonés muy preocupado explicando el problema que había tenido su satélite frente a la prensa. Y se perdieron básicamente 300 millones de dólares que costó este satélite. Y lo que falló fue lo que se llama el Star Tracker de los satélites, que es un traqueador que se orienta mirando una determinada estrella patrón que tiene determinada intensidad. Entonces, comparando la intensidad que observa, se identifica en dónde está cuando cree que está viendo esa estrella y se cree que la precipitación de partículas energéticas por un evento de Space Weather, le hicieron creer al satélite que estaba mirando una determinada estrella, mientras que en realidad eran partículas energéticas que habían impactado en el Star Tracker y eso fue lo que confundió. Por otro lado, cada vez que pasaba por la costa este de América del Sur, por la anomalía, sufría efectos acumulativos de error hasta que finalmente quedó fuera de control y se perdió completamente. Aquí muestro otro ejemplo concreto. El 6 de septiembre del 2017, todas las aeronaves ubicadas en el área de este disco negro, entre África y el norte de Brasil, en el océano, perdieron comunicación en radio, en la banda de HF, que es como se comunica toda la aviación civil. Y el Centro Oceánico de Dakar, que es el especialista en monitorear y controlar lo que está ocurriendo en la parte de estas rutas de la aviación civil, confirmó que no había comunicación en HF ni para transmitir ni para recibir de estas aeronaves. Primero fue un gran misterio hasta que finalmente, en el transcurso del evento, desde el Observatorio de París se confirmó a través de la autoridad civil francesa de aviación civil, confirmó que había sido un flair solar, una fulguración, la que produjo este problema y este apagón en radiocomunicaciones. Esto está documentado en los paneles de OASI, de ICAO, que es la organización que monitorea la aviación civil. Entonces, lo que vemos es que hasta un determinado momento, hasta el 2019, los servicios de información de Space Weather solo tenían injerencia en los ámbitos nacionales. Existían muchos países que tenían organismos de monitoreo de las condiciones de Space Weather, tanto para su defensa, por ejemplo en Estados Unidos está muy involucrado con la Fuerza Aérea y con lo que es NASA y respondían a los intereses que tenía cada país en particular. Por ejemplo, Francia tiene un sistema de Space Weather desde hace muchísimos años porque Air France, debido a la altura en la que volaban los aviones Concorde, necesitaba tener ese monitoreo para garantizar la seguridad de sus pasajeros. Sin embargo, desde el 2019, desde noviembre del 2019, comenzaron a operar tres centros, tres centros, uno de NOAA, que es el Servicio Meteorológico Norteamericano, un consorcio, que es básicamente la Comunidad Europea, PECASUS, y otro consorcio que está conformado por cuatro países, Francia, que es el único país que no está en PECASUS, Australia, Canadá y Japón, y empezaron a brindar información global de todo el mundo de Space Weather a la Asociación de Aeronáutica Civil, de Aviación Civil, a lo que se llama OASI, el acrónimo en español o ICAO en inglés. Esta es la página web del sitio PECASUS, que está operando desde la Comunidad Europea, y nuestro grupo tuvo el placer de participar como auditor de OMM, de la Organización Mundial de Meteorología, WMO, World Meteorological Organization, de dos de estos consorcios. De PECASUS, en particular, auditó el FMI, que no es Fondo Monetario Internacional, sino el Finnish Meteorological Institute, en Finlandia, que es la institución líder del consorcio PECASUS europeo, y auditó también las oficinas de Met Office, que es el Servicio Meteorológico británico. Y por otro lado, también Audito SWIPS, que es el centro de Space Weather, que depende del Servicio Meteorológico de Estados Unidos. Y estos consorcios comenzaron a funcionar en noviembre del 2019, brindando información oficial, a través de los canales oficiales de la Organización Internacional de Aviación Civil, sobre el estado de Space Weather. Aquí tenemos algunas fotografías cuando auditamos este muchacho de Nueva Zelandia y aquí estoy yo auditando en el Finnish Meteorological Institute. Estos son los líderes de los diferentes nodos del consorcio PECASUS, que estuvieron visitando este centro para ser auditados. Y aquí estamos cuando auditamos NOAA y cuando auditamos Met Office en el 2019. En principio del 2019 fueron realizadas estas auditorías. Por otro lado, nuestro grupo desde el 2015 participa en el panel de Space Weather de la Organización Mundial de Meteorología. Aquí tenemos la fotografía del último meeting que se realizó en Bruselas en noviembre del 2019 y también fuimos convocados para participar en el panel llamado NSPNX, Scientific Program de SCOSTEP, que es el organismo internacional que nuclea la relación sol-tierra, la física solar-terrestre, para definir su nuevo programa de investigación que en particular ya comenzó a funcionar, dura desde el 2020 hasta el 2024 y se decidió en llamar PRESTO en base a un acrónimo y bueno, entonces, esta es también una de las fotografías uno de los meetings que participamos fue en el ISI, el Instituto de Space International Space Institute en Beijing, hay dos, uno en Berna y el otro en Beijing, uno de los meetings fue en Berna, el otro en Beijing, al de Berna no pude participar porque estaba justamente en la Antártida, como les voy a contar más adelante, y este es uno de los cartoons que muestra alguna de las acoplamientos y de las escalas de tiempo y los diferentes escenarios que involucra a Space Weather, en particular la relación sol-tierra, en un montón de ámbitos que se cubren. Y dado que Presto cubre todos estos ámbitos, permítanme simplemente enfocar en las próximas transparencias sobre estos dos aspectos, estos dos temas que son los que desarrollamos más en profundidad en nuestro grupo. Entonces, en particular, lo que voy a mostrar aquí es una erupción solar, lo que se llama una CMI, es masa solar que está en un equilibrio transitorio en la corona del Sol, confinado por fuerzas magnéticas y de repente ocurre una inestabilidad que hace que salga eyectada una nube de plasma magnetizado desde el Sol hacia el espacio exterior. Si la Tierra está en la dirección en la que se genera esta expulsión, estamos en problemas porque esto es uno de los principales fuentes de eventos más extremos de Space Weather. Tal es así que aquí, por ejemplo, tenemos un cometa, esto es observaciones, y ven ahí la cola que se le escapa, bueno, esta zona que viene acá de este color que la ven avanzar es una CMI observada en luz blanca. La transparencia anterior era también observación pero observado ya con un filtro en una determinada longitud de onda y cerca de la corona donde se lanza. Aquí estoy cerca de la órbita de Mercurio y son observaciones remotas desde el visible y como ven esta CMI tiene la fuerza para interactuar con el cometa y arrancarle la cola, es decir, que cuando interactúa con los planetas también puede afectar claramente su entorno magnético, su entorno espacial. Bueno, entonces si ocurre un super evento ¿puede pasar algo? Bueno, sí pueden pasar y cosas muy serias y podría haber ocurrido el julio 23 del 2012. Esto fue publicado en Nature y hubo una CMI muy masiva, realmente extrema, pero afortunadamente salió en la dirección en la que no tenemos a la Tierra. Esto es una animación, una simulación numérica, no una animación, una simulación numérica con códigos MHD, códigos magnetohidrodinámicos de la heliófera y como ven se ve aquí esta erupción, aquí vemos que el Sol rotando, generando su viento solar con las espirales de Parker, pero en particular lo que quiero que presten atención es a este transitorio que se repite, ahí sale, ahora vuelve a simularse lo mismo y la Tierra está aquí, por suerte, entonces salió en otra dirección. Pero si esta CMI hubiera estado dirigida hacia la Tierra, hubiéramos tenido un evento realmente importante afectando a nuestras tecnologías como les comentaba antes. Bueno, en particular si uno mira en detalle estas estructuras que eyecta el Sol, un subconjunto de ellas recibe el nombre de nubes magnéticas y se cree que tienen una estructura helicoidal, magnéticamente, son como líneas helicoidales ordenadas desde el punto de vista de las observaciones in situ, está claro que tienen propiedades bien distintivas de las del viento solar, tienen baja temperatura, para aquellos que tienen familiaridad con la magnetodiodinámica tiene un bajo beta de plasma con lo cual las fuerzas son principalmente magnéticas, tiene gran intensidad de campo magnético y presenta una rotación del vector magnético suave a lo largo de varias horas y hasta llega a ser del orden de días representando esta rotación coherente de las líneas de campo, entonces uno se puede preguntar por ejemplo si esto es un helicoide realmente, cómo son, si parametrizo las líneas de campo, cómo es el twist, el ángulo de retorcimiento de estas líneas de campo, porque claramente esta topología va a ser muy importante si quiero entender mejor su origen, su transporte, sus efectos sobre la magnetófera, sus efectos sobre las partículas energéticas en el viento solar, o sea, aquí en encontrar Tau, tenemos una pregunta que abre muchísimos candados a preguntas abiertas en Space Weather y en física espacial, de hecho es una pregunta abierta desde hace más de 40 años, desde que se empezaron a observar, más de 30 años, desde que en los 80 se empezaron a observar estas nubes magnéticas, esta es una pregunta que recién ahora se puede empezar a responder debido a la gran estadística de estos eventos que hay y las flotas de satélites que pueden observar in situ sus propiedades. Entonces, les voy a mostrar ahora uno de los resultados recientes que con una de nuestras estudiantes, Vanina, con ella publicamos este año un trabajo que tiene una parte montada sobre 20 años de trabajos previos, o sea, publicamos este paper pero en realidad usamos herramientas y usamos conceptos e ideas que fuimos desarrollando con nuestro grupo desde hace más de una década, en particular no es fácil orientar y tener las componentes del campo geomagnético orientados en el tubo de flujo que representa esta helicoide, entonces esa es una dificultad muy grande, hay que trabajar mucho para confiar, hay que filtrar de unos 100 eventos realmente nos quedamos con 25 que nosotros pensamos que están bien definidos, el resto tienen algunas patologías que hacen que la cosa se complique y también filtramos por algunas otras propiedades que son más técnicas y que no voy a entrar en detalle, con lo cual generamos un perfil que se llama de superpose de POC, es la superposición del perfil para diferentes eventos de diferentes tamaños normalizando a todos los eventos al mismo tamaño y aquí ven como las componentes en el sistema del Flaxrope aparecen claramente ordenadas en todos los eventos presentando esta forma típica y esta es la que sería la parte asimutal del Flaxrope es decir cuando el satélite pasa por aquí observa entonces el eje y el campo magnético está enroscado entonces observa principalmente un campo asimutal mientras que en el centro principalmente se observa un campo axial a lo largo del eje entonces esto es lo que se está observando acá asimutal en los bordes yendo y viniendo porque da vuelta el helicoide y axial Z en el centro del Flaxrope y con esta información pudimos encontrar por primera vez a partir de este estudio estadístico y con una confianza muy muy fuerte el perfil que tiene la torsión de las líneas de campo en función del tamaño del Flaxrope y esto me dice por ejemplo que da más o menos unas 10 vueltas la línea de campo desde la tierra hasta el sol o sea desde que está en la tierra hasta que está el sol esa línea de campo ese helicoide da 10 vueltas hasta llegar al sol bueno aquí quería empezar a hablar ya de partículas acercándome a los rayos cósmicos y al laboratorio entonces les muestro un espectro típico que quizá es más común en los astrofísicos en la comunidad del IAFE este gráfico seguramente se conoce muy bien aquí están las diferentes regiones del espectro de rayos cósmicos pero cuando uno va a energías bajas que empieza a ser el interés más de la física espacial se encuentra que aquí hay una patología diferente una forma un espectro que cambia radicalmente y de hecho si baja todavía más las energías hace un zoom una ampliación de energías energías más bajas todavía se encuentra que en realidad hay partículas térmicas o sea esto es parecido a una gaussiana en realidad es una gaussiana con una ola de la gaussiana que no es exponencial el decaimiento se llama funciones kappa o lorencianas pero el centro en las energías más bajas el core el núcleo es principalmente gaussiano y son partículas que están termalizadas es decir que yo puedo describir al plasma del viento solar por ejemplo como un fluido como un gas termalizado sin embargo cuando me voy a energías más altas ya las tengo que tratar de una forma más como un rayo cósmico con una ecuación cinética y tipo Fokker-Planck que tenga en cuenta un montón de otra física que no tiene en cuenta los fluidos y la termodinámica entonces cuando vamos a describir estas partículas energéticas en vez de mirarlo como un fluido tengo que mirarlo con una descripción más parecida a como decía Fokker-Planck y entonces la ecuación que se utiliza y es básicamente el marco teórico de referencia para analizar todo lo que son las partículas cósmicas energéticas en el viento solar es la ecuación de Fokker que tiene en cuenta la difusión particular aquí está importante para poder escribir bien este término de la ecuación es la la turbulencia del viento solar el drift simplemente aquí tengo que hacer una teoría de derivas como está explicado en el Jackson y aparecen las botellas magnéticas los rebotes y entonces toda la velocidad de drift es lo que tengo que considerar para ver cómo se mueve el grupo de partículas con una determinada energía la convección porque el viento solar se está llevando plasma desde el sol hacia el espacio exterior entonces tengo que poner aquí una velocidad del viento solar que advecte las partículas y por otro lado debido a que el plasma a medida que se expande a medida que se aleja del sol se va expandiendo entonces tengo que considerar también enfriamiento que se llama enfriamiento adiabático que tiene que ver con el efecto contrario a la aceleración de Fermi es decir si tengo unos jugadores de ping pong que se están alejando uno del otro se está expandiendo el punto del mirror magnético en donde está rebotando la partícula se está alejando entonces lo que va a pasar con esta partícula es que va a ir perdiendo energía cinética por otro lado en algunas regiones del viento solar puede haber una compresión es decir la divergencia del campo de velocidad puede ser positiva y entonces sería invertir esta flecha y tengo compresión se están acercando los jugadores de ping pong y tengo aceleración de Fermi eso también ocurre en algunos subconjuntos del viento solar entonces todos estos mecanismos lo que van a hacer es afectar el transporte de los rayos cósmicos galácticos por ejemplo son partículas que vienen desde afuera de nuestro sistema solar que logran atravesar la heliosfera exterior medio interplanetario exterior y que cuando quieren llegar a la tierra si ocurre por ejemplo una ICME una interplanetary coronal mass ejection una nube magnética entonces todas las ICME no son nubes pero permítanme esa licencia para alivianar la parte técnica de la charla entonces esto va a tener que competir aquí el fenómeno de cross diffusion de difusión perpendicular a la línea campo porque supuestamente esta estructura es magnéticamente cerrada como una helicoide y entonces si las partículas quieren entrar tienen que entrar permitir a través de procesos de difusión perpendicular al campo se llama en la literatura cross diffusion y entonces aparecen efectos que tienen que ver con que cuando la tierra se embebe adentro de una ICME se observa un decrecimiento muy fuerte del flujo de rayos cósmicos que se observan en la superficie de la tierra eso es lo que se conoce como forbus decrease que están bien documentados desde hace muchos años desde los 60 del año geofísico internacional desde donde hubo campañas para instalar detectores de rayos cósmicos en todo el globo y se observa entonces el flujo disminuyendo aquí ven el flujo de rayos cósmicos disminuye y luego se restituye y dependiendo qué trayectoria tenga la sonda respecto de la ICME podría pasar la sonda a partir de el choque que genera el ICME luego la vaina turbulenta que es la región parecida al a la magneto de la tierra y luego el flux rope o podría ser que depende de la orientación que tenga la expulsión de la ICME si la tierra pasa por aquí entonces solamente ve esta parte y hay una disminución de rayos cósmicos pero es mucho menor y con diferentes características bueno entonces este es otro resultado bastante reciente que también haciendo superpause de POC encontramos un modelo semiempírico que a partir de observaciones locales del campo magnético de la velocidad y de las fluctuaciones del campo magnético encontramos un modelo para describir cómo disminuyen el flujo de rayos cósmicos en este panel se observa aquí el flujo de rayos cósmicos observados por Neutron Monitor en la Antártida en particular en en McMurdo que es una de las bases norteamericanas en donde los Neutron Monitor históricamente observaron y se pueden tener información estadística del pasado de por lo menos 40 o 50 años hacia el pasado bueno en particular lo que se hizo aquí es seleccionaron eventos que había CMI en el viento solar se observaron a partir de sondas espaciales que están en el viento solar en particular en este estudio se usó la sonda ACE para observar nubes magnéticas y se observaron rayos cósmicos con Neutron Monitor monitores de neutrones que están en la Antártida en la base en McMurdo y entonces este es el perfil que muestra una ICME cuando la observa una sonda espacial se incrementa el campo como les decía recién una de las características que tiene es incrementar el campo magnético en mucha cantidad bueno presenta también otras características en particular las fluctuaciones aumentan también y todo esto tiene como consecuencia disminuir el flujo de rayos cósmicos en la Tierra en la superficie terrestre y entonces esta es la consecuencia y si uno sigue estas ecuaciones que encontramos nosotros hicimos algunos ajustes que básicamente tienen en cuenta estas cantidades y considerando entonces el efecto del shielding magnético y de la difusión que tienen las fluctuaciones pudimos encontrar un modelo para describir la curva roja la curva roja es analítica responde a esta ecuación a este modelito y básicamente entonces las dos cantidades son las fluctuaciones y el campo magnético por otro lado los neutro monitor no son los únicos detectores de partículas de hecho con la colaboración Oyer publicamos en el 2011 el primer paper de Oyer aplicado a Space Weather comparando mediciones de Forbus Decrease para un evento en particular el evento del 13 de mayo del 2005 observado con neutro monitor no en la Antártida en este caso comparamos con la estación de neutro monitor más cercana a Malargue a Oyer entonces que es los cerrillos en Chile entonces la curva la curva punteada es la de los cerrillos es un neutro monitor que tiene estas características 6NN64 es la firma que lo caracteriza y aquí se ve el decaimiento y la restitución la modulación diaria y claramente se ve en los escalers los detectores de superficie que hacen un conteo de partículas de baja energía eso es lo que se denomina los escalers y se promedian todos los detectores de superficie de Oyer y entonces se ve que también ocurre un decrecimiento en el mismo momento que en los neutro monitor y con una restitución también en forma muy similar también presentando la modulación diaria en fase con la que presentan los neutro monitor o sea que los water sharing co-detector de Oyer los de la tecnología WCD funciona para hacer space weather ese es básicamente el mensaje que quisimos dar en este paper de Oyer por otro lado la colaboración LAGO Latin American Giant Observatory que es un spin off de Oyer es una red de astropartículas con detectores de water sharing co-detectores algunos operacionales otros están en construcción y en particular lo que nosotros hicimos en el IAFE participando de esta colaboración es construir un detector para llevar a base marambio aquí tenemos la ubicación de los diferentes nodos de la colaboración LAGO que si lo comparamos con la posición de los neutron monitors de una red europea vemos que LAGO cubre un gap de lugares en donde no hay neutron monitors europeos o sea que poblar con water sharing co-detector podría cubrir un gap en esta región de América Central y América del Sur entonces este es un poco el detector de radiación Cherenkov en agua que construimos en el laboratorio de ciencias espaciales del IAFE como parte del AGO que es un spin-off de Oyer y entonces aquí tenemos al fotomultiplicador que básicamente lo que hace un water sharing es medir la radiación que emite una partícula con carga eléctrica relativista que pasa a través del agua viaja más rápido que la velocidad de la luz en el agua y entonces excita las moléculas del agua y deja energía y esas moléculas cuando se desexcitan emiten fotones y esos fotones generan un gas que excita este fotomultiplicador que lo amplifica esa señal un millón de veces y pasa por una electrónica que construimos en el instituto y para aprovechar y sumergir solamente la parte de la eficiencia del fotomultiplicador y dejar toda la parte de la electrónica fuera y que no sufra humedad ni que esté inmersa desarrollamos en particular aquí Omar fue el que participó activamente en este diseño un soporte para colgar el fotomultiplicador en la parte de arriba del detector y colgamos entonces con este sombrero que entonces dio origen al nombre que le pusimos a nuestro detector le pusimos de nombre Neurus porque nos llevó a la caricatura de Superhigitus el sombrerito y el científico de este cartoon fue el profesor Neurus entonces le pusimos como nombre Neurus aquí tenemos al detector en el laboratorio del IAFE y cada partícula que ingresa al detector lo que hace es lo que hace da idea de cuánta energía se depositó en el agua por culpa de la partícula entonces a partir de esa caracterización de la energía que depositó la partícula uno puede contar cuántas partículas depositaron una determinada banda en una determinada banda de energía cuántas partículas se depositaron y uno sabe a priori haciendo modelos y con el background que nos dio toda la participación en la colaboración de Ocher que hay una expectativa de una joroba máximo local en este histograma en el número de cuentas distribuida en la energía depositada que corresponde a la energía depositada por un muón vertical entonces a partir de la altura de agua que tiene nuestro detector podemos calibrar en energía este histograma y entonces ahora podemos contar partículas en función de un eje que ya no es más el área de los pulsos sino que es energía depositada entonces podemos calibrar en energía en términos absolutos y esa es una ventaja porque los neutro monitor por ejemplo lo único que me hacen es contar todas las partículas que vienen y acá podemos discriminar a partir de este histograma cuántas partículas vienen y depositan bandas de determinada energía entonces podemos discriminar en energía las partículas eso es muy muy importante bueno entonces una vez que construimos nuestro detector realizamos la primera campaña en realidad en la primera campaña fueron únicamente Matías y Omar a la base Marambio eso fue en noviembre diciembre del 2017 hicieron un montón de trabajo importantísimo y fundamental para poder continuar y hacer la campaña siguiente en donde llevamos el detector en esta primera campaña todavía no teníamos el edificio para llevar el detector entonces ellos participaron trabajando en un laboratorio de pabellón científico de Marambio que se llama Lambi y esta es una fotografía cuando despachamos la carga desde el IAFE hasta Marambio en esta campaña que está acá esta es la fotografía que se tomaron Matías y Omar con el hangar de fondo y la próxima campaña es en la que realmente montamos el laboratorio montamos todo un laboratorio de Space Weather eso fue en enero marzo del 2019 y entonces instalamos diferentes instrumentos el instrumento insignia fue el detector de partículas neuro pero instalamos varios otros equipos y en particular hicimos todo un trabajo de montado del laboratorio porque sinceramente lo que pudimos conseguir fue un recinto vacío y hubo que montar todo o sea desde la parte de la instalación eléctrica hasta la calefacción en fin todo el todo el laboratorio fue montado durante esa campaña enero marzo del 2019 realmente fue un trabajo muy fuerte muy intenso trabajamos todos los días muchas más horas que ocho horas diarias este es el exterior del laboratorio aquí está el cartel que identifica el proyecto donde está el logo del IAFE y del grupo del Instituto Antártico porque es un proyecto interinstitucional y como fondo tenemos la Vía Láctea que es la fuente de los rayos cósmicos que están siendo observados por Neurus entonces esta foto me parece ilustrativa en el sentido de que se muestra la Vía Láctea desde Marambio y el laboratorio en donde aquí adentro está el detector en donde a través de todo el sistema de adquisición y de telemetría esta es la parte que para comunicarnos con el GPS tuvimos que generar este cucurucho para protegerlo de la temperatura y que pueda ser comunicado con los satélites porque si lo poníamos adentro del laboratorio no recibía señal y esto es para ilustrar un poco la dificultad que tuvimos cuando instalamos la carga en medio de la nieve hubo que transportar un montón de equipo que tuvimos que desensamblar aquí un poco les cuento la configuración del laboratorio entonces aquí está Neurus que tiene todo un sistema de almacenamiento adquisición backup en dos computadoras con las baterías de backup que están aquí y una batería especial de backup que está aquí una estación meteorológica y un sistema de GPS para poner las estampas de tiempo porque un detector de este tipo necesita tener certeza en el tiempo en el que observa la partícula si no nos sirve para hacer ciencia un sistema de telemetría que también desarrollamos a partir del trabajo que hizo Matías e instalamos nosotros en esa campaña que nos comunica con la red de la base el sistema de UPS la calefacción del laboratorio porque el interior del laboratorio tiene que estar calefaccionado claramente ahora hay el orden de menos 20 menos 30 grados en marambio en invierno y adentro estamos a 20 grados positivos las líneas eléctricas desarrollamos todo un sistema de almacenamiento y filtrado de agua el agua es ultra pura el agua que está dentro del detector y por supuesto todas las cuestiones de seguridad que están vigentes en la base marambio aquí son las primeras comparaciones de Neurus durante el primer mes de observación la comparamos con localizaciones que tienen filtros magnéticos equivalentes lo que se llaman Shihitikatov en Oulu y en Apati aquí están la comparación con Oulu en negro y Neurus en azul y con Apati que son dos neutromónitos bien reconocidos en la comunidad uno en Finlandia y otro en Rusia y una nota de color la pandemia no afectó el funcionamiento de Neurus fíjense que en el diafe circuló hace unos días un mail donde se indicaba que la mayoría o gran parte de los observatorios astrofísicos están o cerrados o operando en forma reducida como muestra esta captura de pantalla sin embargo dado que el COVID no llegó a la Antártida por ahora esperemos que así siga ocurriendo está funcionando perfectamente nuestro laboratorio gracias al apoyo que estamos recibiendo de la gente que está en Marambio en particular Marcelo y Luciano ahora voy a nombrar nuevamente en alguna otra transparencia que es la gente que está haciendo asistencia y aquí ven un gráfico del flujo de rayos cósmicos a lo largo de todo este periodo desde el 13 de marzo comenzó el confinamiento desde este punto que está acá hasta hace dos o tres días que fue cuando hice la captura de pantalla un gráfico que muestra nuestros datos que llegan en cinco minutos de retraso respecto de lo que son adquiridos en base en Marambio a través de internet estas son las primeras calibraciones este es el primer año de observaciones en donde se muestra la dependencia con la temperatura estacional porque lo que nosotros observamos son los rayos cósmicos secundarios entonces como observamos los rayos cósmicos secundarios entonces hay todo un efecto seasonal que hace que en invierno debido a que la atmósfera está comprimida y en verano debido a que está expandida genera diferentes filtrados a las partículas secundarias y aquí se muestra la anticorrelación con la presión también otra característica esperada para los rayos cósmicos bueno y finalmente algunas fotografías que dejo para mostrar y para terminar este coloquio entonces el equipo que participó fuimos nosotros cuatro en la primera campaña y en la segunda campaña en esta segunda campaña de enero y marzo del 2020 a principio de este año también fuimos para hacer mantenimiento y mejoras del laboratorio y de los equipos así luce entonces el laboratorio con un poco de nieve aquí están Luciano y Marcelo que están ahora en este momento seguro escuchando este coloquio y ellos están apoyando el proyecto allá en Marambio y una vez por mes asentó un reporte de las novedades este fue el cumpleaños de Luciano en base en febrero del 2020 en el comedor de base Marambio la foto fue tomada por mí y bueno aquí está la fotografía cuando hicimos en la campaña de marzo del 2019 la inauguración una una noche estrellada en donde fuimos a festejar luego que pudimos confirmar que estábamos midiendo correctamente con el con el detector algunas fotografías este es en el Lambi en el pabellón científico este es parte del grupo antes de salir en esa campaña y finalmente las dos últimas transparencias mostrando un poquito quiénes somos no voy a nombrar uno por uno pero somos varios atrás de este proyecto hay un montón de gente que participó y algunos siguen participando y con esta transparencia termino es simplemente mostrar lo que hacemos en el grupo que hacemos además de lo que les conté otras actividades como por ejemplo hacer un monitoreo de las condiciones de Space Weather generando briefing y boletines para reportar las condiciones de Space Weather así que bueno muchas gracias por su atención bueno Sergio muchas gracias por por el coloquio por la charla antes de abrir el espacio de preguntas vamos a saludar y agradecer la participación de la gente que se acopló a nosotros a través de nuestro canal de YouTube los invitamos al próximo coloquio a participar a presenciarlo nuevamente por el canal dentro de 15 días y bueno ahora entonces iniciamos la ronda de preguntas me van diciendo la gente que creo que por el chat tengo algunas preguntas de la gente que nos vamos con la gente y y y y y y y y y